Marco Barrera, por favor, acá, campeón del mundo también, recién ingresado al Salón de la Fama del Boxeo, por supuesto. Platícame, por favor, algún momento, tú que pudiste haber crecido con las peleas de Julio César Chávez, ¿qué le admirabas en cuanto a su técnica, en cuanto a su forma de pelear? Platícame. No, pues todo, yo sí crecí viendo las peleas de Julio para poder ser boxeador. Se puede decir que ahí me inspiré, me inspiré viéndolo, un peleador que con un corazón impresionante, iba para adelante, le gustaba el intercambio de golpe, pero ahorita con la serie estoy viendo que nada más era batallador arriba del ring, sino también abajo. Y es tú que estás, que perteneces al Box Azteca Team, ¿alguna anécdota que me puedas compartir con Julio César? Por lo que pasa es que todas las anécdotas que nos platicaba, que yo decía, ah, caray, esto vivió Julio, esto lo vamos a ver, toda la gente lo va a poder ver, no me imaginé que fuera a salir en la pantalla, digo, nos lo platicaba sábado tras sábado, comiendo, haciendo, deshaciendo, pero ahora no nada más, yo lo sé, si no toda la gente lo va a saber.